El último sondeo presentado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA abordó el tema de legalidad del Bitcoin y la situación socioeconómica actual en el país. Los resultados obtenidos presentaron que la mayoría de encuestados consideran que el Bitcoin debe ser voluntario, mientras que otros aseguran no confiar en la moneda virtual. Además, en el estudio se evidencia que 7 de cada 10 salvadoreños consideran que se debería derogar la ley Bitcoin. Algunos parlamentarios de la Asamblea Legislativa señalan que la implementación del Bitcoin ha generado descontentos significativos en la población. Me parece una irresponsabilidad más de parte de quienes la promovieron y aprobaron no hacer caso al clamor de la gente que con preocupación expresa las incertidumbres e inseguridades que trae la entrada en vigencia de una ley como esta en un país, con las características que tenemos, desde el ámbito económico, tecnológico y social. Mientras que otros diputados aseguran que el rechazo al Bitcoin afecta incluso la popularidad y la aceptación del trabajo del presidente Bukele y la Asamblea Legislativa. Las dos encuestas señalan que el 70% de la población está en contra del Bitcoin, que es una medida impopular que no va a beneficiar a los salvadoreños. 9 de cada 10 salvadoreños dicen que los proyectos de ley en la Asamblea no se están discutiendo y solamente se están aprobando de manera a la carrera, de manera apresurada. A partir de esto, diputados señalan que uno de los mayores riesgos identificados en la encuesta es el miedo que tiene la población a que los precios de la canasta básica incrementen aún más con la entrada en vigencia del Bitcoin. El pueblo considera, más del 50% considera en estas encuestas, que va a haber un aumento en los precios de los productos de la canasta básica. Es preocupante la situación. El pueblo salvadoreño le está exigiendo al gobierno, a sus diputados, a la bancada, hacían más transparencia en sus procesos administrativos. Según los datos presentados por el estudio de opinión pública de la UCA, para este 2021 la aceptación y la calificación del presidente Bukele habría bajado considerablemente en comparación del año 2020. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.